Ambiente de fe, familia y comunidad es el que se vivió en las diferentes calles de Nagarote, donde la ciudadanía se desbordó a cantar con gran devoción a la Inmaculada Concepción de María. Año con año siempre yo he venido con el niño. Ahora está todo cambiado, ahora se mira lindísimo el parque, para qué, está todo lindo ahora. Ya no está como antes que dejaron. Todo tranquilo. Todo tranquilo y hay que salir, todo tranquilo, divertir. ¿Se siente insegura con sus niños? Sí, ando segura con mis hijos. Me siento contenta, feliz, venida a venerar a mi Madre Santísima. La alegría es nuestra Madre Santísima, que todos los años la venimos a alegrarnos con ella. ¿Y con quién ha venido acompañada en esta noche? Ay, solo con Dios y María. Uno de los altares más grandes en este municipio fue el preparado por la Alcaldía de Nagarote, donde eran inmensas las filas. Venimos a rezar y a la vida. Están bonitos los altares también. Gracias a Dios pues que estoy bien, que ando con salud y ando aquí alegrando con la vida. Nosotros todos los años nos preparamos con mucho amor, con mucha devoción, con tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos, como siempre, cumpliéndole a Dios, porque es primero Dios, a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y también estamos sobre todo cumpliéndole a nuestra patria. Por María, por su intersección, por la intersección de Jesús, su Hijo, el que fue concebido por la gracia del Señor, Nicaragua volverá a estar en paz. Y vemos esa paz por todos lados. Nos sentimos en el corazón ese gozo que nos llena, y nos llenamos más de fe, nos llenamos de ese orgullo de ser nicaragüenses. Año con año vengo siempre a cantarle a nuestra Madre Santísima, porque la Madre de Jesucristo, la Madre de nuestro Salvador, se los lleva a la salvación. Las diferentes calles de este municipio se vieron abarrotadas de personas, las que con seguridad y en familia continuaron con esta tradición mariana. Gladys Estrada, Noticiero 6.